Hola Gustavo, buenas tardes. Te saluda Eduardo Mata, de Fútbol Caracol. Gustavo, siempre se habló en los partidos pasados de una presión psicológica que tenían ustedes por la falta de gol. Se llega, pero no se concreta. A esa presión psicológica se le suma otra presión tal vez más grande, la posibilidad de que Colombia quede eliminada del Mundial de Fútbol. ¿Cómo van a ser ustedes en estos días para manejar esas dos grandes presiones, que son como dos grandes monstruos que presionan su historia? Bueno, buenos días. Obviamente creo que no estamos en un muy buen momento y eso lo demuestra la tabla de posiciones. Obviamente hay muchísima presión porque es muy latente la posibilidad de quedar fuera del Mundial, pero creo que nosotros estamos acostumbrados a la presión y vamos a tratar de sacar ese orgullo de nosotros y de tratar de buscar un muy buen resultado, unos dos muy buenos resultados que mantengan viva y latente la posibilidad de ir al Mundial. Y bueno, tratar de empezar contra Bolivia sacando los tres puntos, jugar bien y obviamente esperar a que se nos den un resultado y seguir con la fe intacta. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Les saluda Fabio Coveda de Blue Radio. Gustavo Arturo, ustedes acaban de terminar en su primera respuesta diciendo con la fe intacta. Por supuesto que eso es lo que dicen todos ustedes, lo que dice el profesor Reinaldo Rodríguez, esa es la disposición que hay. Pero ¿cómo canalizar esa fe? O sea, ¿cómo reflejar esa fe en la cancha ahora, sobre todo en estos días de entrenamiento que vas a tener aquí para ti? Bueno, reflejarla con actitud, con mentalidad positiva, creyendo aún en el sueño de ir al Mundial, de que obviamente tenemos jugadores con que ir, tenemos capacidad, desafortunadamente los resultados no se nos han dado, pero creo que esa es la manera de mantener esa fe intacta, creyendo aún en la adversidad de nuestro talento y tratar de llegar a la última fecha aún con posibilidades de ir al Mundial, ya sea directamente o en el repechaje. Gustavo, buenas tardes. La Colombia de Rueda regularmente juega con un portero 4-2-3-1, pero ¿cree usted que para el próximo jueves, teniendo en cuenta que el rival en la selección de Bolivia, se podría prescindir de uno de los dos volantes del doblecito para agregar a otro futbolista en el sector de ataque y ustedes, los encargados, tal vez en ese sector mixto y de filtro, pueden jugar uno solo o requieren regularmente de la compañía de otro para asegurar el equilibrio en la mitad de la cancha de Colombia? Gracias. Bueno, yo he jugado en los dos sistemas y creo que con cualquiera de los dos se puede jugar acá en Barranquilla, indudablemente que con dos volantes le da más seguridad defensiva y un poco más de equilibrio, pero con uno si los dos ochos, que en este caso jugarían un poco más adelante, tienen el compromiso de volver, también se hace un equipo muy compacto, entonces yo creo que con cualquiera de los dos sistemas que decida iniciar el profe estaría bien y obviamente tratar de asimilar lo que él quiere y nosotros concientizarnos de que tenemos que marcar el gol que no hemos podido marcar en estas últimas fechas. Gustavo, buenas tardes, Nicolás Sierra de 10-10, lógicamente en este proceso de reinando ruedas los dos nos han acompañado en 42% de rendimiento y cuando se llegan estos partidos de eliminatoria es poco lo que se puede entrenar, casi que dos entrenamientos y el juego. ¿Cuál cree que es el mensaje de reinando ruedas para ustedes con esos pocos ejercicios que se pueden hacer en estos dos días? Buenas tardes, bueno, es complejo, sí, tenemos muy pocos días para entrenar, para mecanizar movimientos en la parte defensiva y ofensiva, entonces tratamos de asimilar lo más rápido posible lo que nos pide el profe y nosotros con la memoria táctica que tenemos de los antiguos entrenamientos que hemos tenido desde que el profe asumió trataremos de imponer y de poner en práctica o de poner en juego lo que él nos pida para este partido, entonces es complejo, sí, pero tenemos que recurrir a la memoria táctica de las antiguas convocatorias y tratar de ponerla en práctica en esto. Marca, RTBC, CMI, Diario Deportes. Gustavo, con las muy buenas tardes para usted, son dos rivales que se dicen son fáciles, Bolivia y Venezuela, ¿cómo no caer en la trampa de que son rivales fáciles y complicarse en el partido como ha sucedido en las últimas fechas en la luna? Buenas tardes, bueno, creo que en el fútbol yo creo que esa brecha se ha ido reduciendo un poco o un poco, no muchísimo, porque considero yo que ya no se deben considerar los rivales fáciles o difíciles, el fútbol se ha vuelto muy competitivo y cada día aumenta más la exigencia, entonces obviamente van a ser rivales que no están muy bien posicionados en la tabla de clasificación, pero seguramente van a imponernos cierta dificultad hasta que se abra el juego, entonces nosotros a tratar de explotar nuestro potencial, las individualidades y las herramientas que tenemos como equipo para conseguir dos muy buenos resultados que todavía nos tengan con la posibilidad de ir al mundial, ya sea vuelvo y repito directamente o yendo al repichaje.